¡Hola a todos los amantes de las mascotas! Todos los que somos dueños de gatos adoramos a nuestros felinos y extrañamos los días en que nuestros mininos eran pequeñas bolas de pelos traviesas. Es por eso que hoy veremos una selección de algunas de las razas de gatos más pequeñas del mundo. ¡No te pierdas este increíble video! Así que acompáñanos hasta el final del video y si quieres conocer cuál de todos es el minino más pequeño del mundo, aquí lo descubrirás. Suscríbete al canal y así verás a futuro más contenido del fascinante mundo de las mascotas. ¡Comencemos! Himalayo Es una hermosa mezcla de las razas persa y siamesa, lo que da como resultado un gatillo verdaderamente único y sofisticado. Este pequeño amigo felino es conocido por su carácter relajado, que normalmente pesa entre 2 a 4 kilogramos. Con sus rasgos físicos distintivos, es el compañero perfecto para quienes buscan una mascota tranquila y afectuosa. Próspera en ambientes tranquilos con el mínimo ruido, creando un vínculo armonioso con sus compañeros humanos. Bombay Es una raza felina que se adapta fácilmente a los paseos al aire libre con arnés y correa. Pesan entre 3,5 y 5 kilogramos. Con su pelaje negro azabache, son increíblemente amigables y cariñosos. Los gatos Bombay tienen un maullido único y tienden a ser bastante vocales. Su maullido no se parece en nada a lo que hayas escuchado antes. Originarios de Estados Unidos suelen tener una larga vida útil y envejecer con gracia. Gracias a su pelaje de bajo mantenimiento, no requieren cuidados excesivos. Muchos propietarios de esta adorable raza suelen compararlas con panteras en miniatura debido a su llamativa apariencia. Corat Esta raza felina proviene de Tailandia y es mejor conocida por su fascinante pelaje gris azulado y sus llamativos ojos verdes. Lo que distingue a estos gatitos de otras razas es que son completamente naturales, no son el resultado de algún cruce. Uno de los aspectos más fascinantes de esta raza es su notable esperanza de vida, con una longevidad estimada en unos 30 años, no es increíble. Con un peso de solo 2 a 4 kilogramos, este pequeño y alegre menino no solo es lindo, sino también tremendamente independiente. Prosperan en entornos espaciosos llenos de juguetes, lo que les garantiza una existencia pacífica y feliz. Scucum Estos encantadores gatitos son populares por ser otros de los gatos más pequeños del mundo, siendo originarios de Estados Unidos. Además tienen un hermoso pelaje rizado y patas muy cortas. Son musculosos y tienen una estructura ósea compacta. Normalmente los machos son más grandes y pesan entre 3 y 4 kilogramos, a diferencia que las hembras, ya que pesan aproximadamente 1 y 3 kilogramos. Los gatos Scucum son cariñosos, leales, atrevidos y amistosos, perfectos para hacer compañía a los más pequeños de la casa. También son meninos muy activos, lo que los convierte en fantásticos compañeros de aventuras. Si estás disfrutando este video sobre 10 razas de gatos más pequeñas del mundo, no olvides compartirlo con tus amigos, dejar tu comentario y darnos un like. Continuamos. Balinés Esta hermosa raza de pequeños felinos es originaria de Estados Unidos. Estos gatitos son increíblemente divertidos, vivaces y alegres, sin mencionar que son muy inteligentes. Las hembras de gato balinés pueden pesar hasta 3 kilogramos, mientras que los machos llegan a alcanzar hasta 5 kilogramos. Se cree que esta raza es el resultado del cruce entre la angora turco y los gatos siameses. Además, son pequeños felinos musculosos y compactos. Son a la vez adorables y elegantes. Sus cuerpos son sutiles y esbeltos, de perfil recto y orejas grandes. Además, disfrutan mucho de las actividades al aire libre, ya que son pequeñas criaturas verdaderamente activas. Devon Rex El condado de Devon, en el suroeste de Inglaterra, es conocido por su raza única de felinos, que pueden pasar horas jugando y derramando amor y afecto. Con una esperanza de vida de más de 10 años, son fantásticos compañeros para familias con niños. Su pelaje tiene rizos encantadores, que se oscurecen gradualmente en sus patas y rara vez muda. Estos gatos tienen características físicas distintivas, que incluyen una cabeza triangular, ojos vivaces, orejas notablemente grandes en proporción a su cuerpo y patas cortas y robustas. Este adorable gatito no solo es cariñoso y atento, sino también vigilante. Y gracias a su pelaje hipoalergénico, no causarán alergias, lo que te permite divertirte y emocionarte sin fin todos los días. Gato Bambino Esta raza es increíblemente robusta y tiene la fantástica ventaja de ser hipoalergénica. Todo gracias a su notable característica de ser un gatito sin pelaje con adorables patas cortas. Este hermoso felino es el resultado del cruce de las razas Sphinx y Munchkin. Estos pequeños y encantadores felinos no pesan más de 4 kilogramos y miden alrededor de 20 centímetros. Es esencial proporcionar un refugio seguro para esta raza única de gatitos. Son gatitos cariñosos que socializan bien con los extraños y sus dueños, pero necesitan una buena cantidad de atención, amor y cuidado. Munchkin Estos magníficos felinos tienen un peso medio de 4 a 5 kilos en los machos y de 2 a 3 kilos en las hembras. Son originarios de Estados Unidos. Este adorable gatito es conocido por sus patas muy cortas gracias a una mutación genética y al cruce. Un hecho fascinante acerca de esta raza es que su nombre fue inspirado por la película El Mago de Oz. Quizás recuerdes que los Munchkins eran los habitantes de Oz, personas muy pequeñas. Estos gatos son increíblemente sociables, cariñosos y llenos de energía. Su pelaje puede ser corto o mediano y nacen en una variedad de hermosos colores. Ya seas niño o adulto, esta raza de Munchkins es perfecta para ti. Singapura Por lo general, la mayoría de estos gatos tienen la mitad del tamaño de un gato normal. Su peso, determinado por sexo, oscila entre 1,5 y 3 kilogramos. Se trata de un pequeño felino adorable, de apariencia delicada, hermoso y que luce un suave pelaje en tonos marfil, gris, blanco y sepia. Los orígenes naturales de este gato son actualmente debatidos y desconocidos, aunque inicialmente se creía que era de Singapur. Oficialmente se le considera el gato más pequeño del mundo. Este felino intrigante es independiente, curioso, travieso, vocal y aprecia tener su propio espacio, al mismo tiempo que busca interacción con los dueños e incluso con otros gatos. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó conocer acerca de estas 10 razas de gatos más pequeñas del mundo y quieres saber más del mundo de las mascotas, no te pierdas nuestros próximos capítulos. Suscríbete al canal y pulsa la campana de notificaciones. ¡Nos vemos!